Aló, Carlos, ¿me copias? Sí, Fernando, te copio, te copio, maestro. Hola, 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 había hecho la introducción, pero te resumo. ¿Cómo tomas la noticia, cómo tomas la información de la orden que se ha dado contra Inostrosa? Bueno, era una situación, Fernando, que se veía venir y que se debía producir en términos procesal, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque ya hace unas dos semanas atrás Inostrosa había perdido la última acción judicial, básicamente el amparo, que había presentado contra la orden de expulsión en España, ¿no? Y, por lo tanto, ya era una cuestión de días o de semanas que la justicia española proceda a tomar una decisión más firme, más concreta, justamente para dar cumplimiento a ese mandato de expulsión contra César Inostrosa. Y, por lo tanto, lo que corresponde ahora es justamente ya una medida de carácter ejecutivo. Ya terminó la discusión judicial, que ha sido larga, que ha sido extendida hasta donde ha podido César Inostrosa. Ahora estamos ya frente a acciones de carácter estrictamente ejecutivo, y, si se cumple esa medida, probablemente capaz, me arriesgue a decirle que en el curso de esta semana o la próxima semana Inostrosa esté aquí en el Perú. ¿Tan rápido puede ser eso? Porque se informa que es búsqueda, captura y posterior ingreso a una prisión de Inostrosa con esa captura, ¿no? ¿Tan rápido procede el proceso? Y, confirmame si es expulsión o extradición. Mira, la extradición ya la perdió. Lo que él presentó, digo, la extradición, él ya la perdió hace tiempo. Lo que se estaba discutiendo es un pedido de refugio o de asilo que él había solicitado a España, ¿no? Ese pedido de asilo también lo perdió. Y, contra esa decisión, él había presentado una acción de amparo, que es la que perdió hace solo dos semanas atrás. Por lo tanto, digamos, todas las acciones judiciales ya se han consumado. Todas las acciones judiciales ya ha perdido. Y a eso me refiero de que entramos en una etapa estricta de ejecución de las decisiones de expulsión que ha dispuesto la justicia española, ¿no? Ya, lo va a expulsar. Pero se lo entrega en España a las autoridades peruanas, entenderé yo, para que lo traigan al país. Seguramente que sí, ¿no? Seguramente que no. No es un vuelo privado o un vuelo comercial, pero tenerlo al Perú. Sí, seguramente un vuelo comercial, ¿no? Este, digamos, el tiempo que estoy dando, digamos, podría verse obstaculizado si es que se produjera una evasión, una fuga dinostrosa, ¿no? Pero, digamos, ya sería realmente impresionante que se fugue dos veces, primero de Perú y luego de España. Pero, en todo caso, yo creo que la suerte, digamos, judicial de Inostros está absolutamente echada, ¿no? Ahora ya no hay más vuelta que darle. La decisión de la justicia española está completamente tomada y lo que corresponde es dar cumplimiento a esa decisión, ¿no? Y seguramente eso va a generar el momento que llegue Inostrosa acá a Perú. Ya tendrá que ser el sistema de justicia el que demuestre que efectivamente tiene no solamente la autoridad, sino la capacidad para desarrollar una acción tan importante como la que estamos esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y en qué condiciones estamos en materia judicial y política para recibir Inostrosa en el país? ¿Cómo a la vez? Mira, yo diría que estamos en un proceso de recomposición, ¿no? Sobre todo con estas últimas designaciones de los seis jueces de la Corte Suprema. Pero sobre todo de la designación de una nueva cabeza a nivel del Ministerio Público, ¿no? Que se está viendo que hay decisiones inmediatas que está tomando la nueva fiscal de la Nación, Liz Benavides. Y creo que eso va a tener un efecto de verdad importante en las iniciativas o en las priorizaciones que se tengan que hacer sobre asuntos, de verdad, valga la redundancia, prioritarios, importantes en la lucha contra la corrupción en el Perú. Ya tenemos Ministerio Público, Poder Judicial y TC, ¿no es cierto? Esa última instancia es la que genera más dudas. Sí, sí, sí. Esa es la última instancia a la que genera más dudas, pero digamos, hay una primera instancia que es el paso de estos acusados por el Poder Judicial y corresponderá al Poder Judicial no solamente hacer juicios debidos, rigurosos en el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de los acusados, y darle sustento tanto probatorio como jurídico para que esas sentencias sean simplemente incuestionables. ¿Y Nostrosa, al igual que Ríos, puede ser colaborador en este tema para recibir beneficios? Mira, ahora se puede. Ya eso va a depender de César Nostrosa, ¿no? ¿De qué información es? Sí, sí, sí. La posibilidad de que eso ocurra va a pasar, me imagino, por un cambio absoluto de estrategia de César Nostrosa, ¿no? Porque lo que hemos conocido en sus múltiples declaraciones, básicamente periodísticas, y luego judiciales, es de que él no reconoce ningún tipo de responsabilidad y por lo tanto, digamos, él ha pretendido como punto central de su estrategia de defensa, apartarse o aislarse absolutamente de los hechos delictivos que le está imputando, ¿no? O sea, para comenzar significaría un cambio brusco de estrategia legal, ¿no? No sería extraño, Fernando, más de una persona lo ha hecho cuando ya se siente, como se suele decir, con la soga al cuello, y me parece que Nostrosa ya tiene la soga al cuello, suelen generar este tipo de cambios de estrategia legal o de manejo frente al proceso con la finalidad de algún tipo de sanción mayor o de aplicación de una pena mucho más grave, que es la que realmente corresponde por la gravedad de los delitos que se le imputan. Ya, seguro, porque lo que va a llegar es saber cómo están los tentáculos aún al interior de todo. Esos tentáculos, no están, se le han cortado los brazos al pulpo, no queda otra que someterse. Sí, 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 eso que mencionas me parece que es muy importante porque hay que tomar en cuenta que no es cualquier juez o no es cualquier ex juez al que se está juzgando, ¿no? O al que se va a juzgar aquí en el Perú, digamos. Es un juez que en su momento literalmente tuvo el control de los hilos del sistema de justicia, ¿no? Y por lo tanto, más allá de que se haya literalmente derrumbado esa estructura criminal que se había montado dentro del conjunto del sistema de justicia, estoy hablando del Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial, el propio Ministerio Público, más allá de que esa estructura haya sido golpeada y está ahora siendo inclusive parte de procesos de investigación penal, obviamente hay que tomar en cuenta que Nostroza es un personaje que se mueve como el pez en el agua, ¿no es cierto? Esa me parece que es una buena frase, se mueve como el pez en el agua en el sistema de justicia. Claro. Por eso es que yo resalto los cambios que han ocurrido recientemente en el Ministerio Público, ¿no? Eso me parece que es importante, ¿no? Por lo tanto, Nostroza va a llegar, ojalá que eso sea así, las cosas han sucedido muy recientemente, pero Nostroza debería llegar a un nuevo sistema de justicia, ¿no es cierto? Sobre todo un nuevo sistema de justicia penal en el Perú, que no era fin a él, que ni siquiera lo conoce, que no le rinde pleitesía, que no cree que es el hermano mayor, ¿no es cierto? Y que sobre todo, sobre todo, remarco, tiene la plena decisión de que eso que siempre aparece en los discursos, que la lucha contra la corrupción, sea un objetivo palpable a conseguir en términos inmediatos y frente al cual hay que hacer todos los esfuerzos necesarios. Claro. Ahora, vamos a ver cómo marcha ese tema. Me gustaría preguntarte, para cerrar, cómo has visto a la nueva fiscal de la Nación con este grupo de lucha contra la corrupción de poder y el tema del cambio del fiscal coordinador de lucha anticorrupción en nuestro país, decisiones que acaba de tomar cuando recién ha asumido el cargo. Mira, desde mi punto de vista, yo creo que expresa justamente eso que estaba comentando en su momento, digamos, la necesidad de priorizar algunas cosas dentro del Ministerio Público. Y creo que la forma como el Ministerio Público tiene que encarar las investigaciones complejas, cometidas desde el poder, estamos hablando básicamente de los crisis cometidos por el gobierno y por los personajes encumbrados de este gobierno, me parece que es un dato de verdad muy importante. Muy importante. Vamos a atravesar, más allá de las experiencias que tenemos, Fernando, que las conocemos, ¿no? La lucha contra la corrupción del Fujimorato, que se dio a inicios desde fines del año 2000, inicios del año 2001, ¿no? Pero frente a un gobierno ya derrumbado. O la corrupción del caso Lama Jato, ¿no es cierto? Que agarró ya mal paradas y golpeadas a estas estructuras criminales que se habían instalado en los diferentes gobiernos de Toledo, García, Humala. Hay un hecho diferente que en este caso creo que es un poco lo que amerita el nombre al equipo especial que se ha colocado, es que estos crímenes están siendo materia de investigación por primera vez casi al día siguiente que estaba ocurriendo. Y cuando las personas a quienes se les está haciendo las imputaciones todavía son parte fundamental de estructuras de poder estatal. Ese es un dato que no habíamos visto y frente al cual el Ministerio Público no se había enfrentado. Por lo tanto, creo que esta decisión muy oportuna y urgente que ha tomado la Fiscalía de la Nación a mí me parece que es un dato de primer orden. Probablemente la principal decisión y la decisión más importante que es tomando desde el momento que ha llegado a ocupar el cargo de Fiscalía de la Nación. Y sobre la salida de Omar Tello, a mí me parece que es un dato de verdad bastante bueno. Era un fiscal cuestionado. Era un fiscal cuestionado. Y que en realidad, desde mi punto de vista, tampoco estaba mostrando grandes éxitos en el proceso de justicia y la lucha contra la corrupción del Ministerio Público. Y lo otro es que también estaba comenzando a ser involucrado en abusos evidentes en los procesos de investigación que se habían iniciado. Menciono uno, el caso Pedro Salinas. Un caso extremadamente abusivo y que tenía el absurdo respaldo del señor Omar Tello. Sí, lo escuché a Pedro con Rosa María Palacios, el último fin, hablando de los temas de su alicio, de los casos que tenía y la intervención que le habían llevado adelante. La verdad, vergonzoso el accionar que se está tomando contra él. Que es un mensaje también hacia quienes se ponen a investigar al poder y desde el lado de la prensa una persecución que se le está haciendo a él. En este caso, que yo entiendo que tú eres su abogado, 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 su abogado. Pero te digo si era muy cuestionado en este tema, ¿no? En estos temas. Sí, sí, efectivamente. Ya estaba arrastrando una serie de cuestionamientos y me parece que la fiscal Benavides lo que ha hecho es cortar por los tazos, como se dice, sin sacarlo, porque creo que eso va a significar o está significando que hay un interés de parte de la cabeza, la nueva cabeza del Ministerio Público, de mostrar, como se dice, las mejores cartas. Demostrar que el asunto de la lucha contra la corrupción no es un tema que puede estar teñido de algún cuestionamiento o sometido a algún tipo de controversia en la cabeza del sistema anticorrupción. Y bueno, se ha tomado una decisión, habrá que esperar quién va a ser el nuevo designado, pero por lo menos creo que el mensaje que lanza Patricia Benavides es, oye, no quiero tener problemas en ese ámbito, tan importante, y junto al otro paso, a la otra medida que se está tomando de conformar un nuevo equipo, me parece que está definiendo como parte central o como eje central de su política, justamente los procesos complejos relacionados a corrupción de funcionarios y lavados de activos, ¿no? Ya, ahora, lo que entiendo también es que podría darse la unificación de casos, juntarse los casos, que no haya fiscales por todos lados investigando diversos temas, por ejemplo, en Palacio hay dos, en el caso de Castillo, ¿debería unificarse la investigación? Mira, lamentablemente, si bien es cierto, es muy importante la decisión de conformar un equipo para investigar crímenes cometidos desde el poder, y ahí entre paréntesis yo pondría, crímenes cometidos desde el poder en ejercicio, es cierto, lo que realmente correspondería, pero claro, ese dato también plantea una limitación, o más que una limitación, un problema de intervención, que es el que se concluye del artículo 99 de la Constitución, es decir, necesariamente tienen que haber dos investigaciones, ¿no? La investigación que se sigue a nivel de la Fiscalía de la Nación contra los altos funcionarios, porque así restablece el procedimiento constitucional, y las investigaciones que se pueden desarrollar a nivel de fiscalías provinciales contra el resto de ciudadanos de a pie, llamémoslo así, ¿no? necesariamente, por lo tanto, no puede haber procesalmente una unificación de investigaciones, porque la Constitución no lo permite. Perfecto. Carlos, un abrazo, gracias por acompañarnos. A ti, Fernando, un fuerte abrazo. Saludos a tu radio. Gracias.